. 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 Si te hacen rápida me dice ¿Te gusta Charmin? ¿Te gusta Charmin? Lo malo que se dio es lo que me mandé ¿Qué te va a hacer? ¿Te gusta Charmin? ¿Puede Charmin? ¿Yo? ¿Ya dicen? ¿Yo? ¡Yo! ¡SALUD! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la mitad! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! con la pezuña le pegan a él o no? con la pezuña le pegan a él o no? con la pezuña le pegan a él o no? con la pezuña le pegan a él o no? con la pezuña le pegan a él o no?